Muchísimas gracias por invitarme y además ya vi que estoy abriendo el día, entonces me siento muy honrada. Muchas gracias por la invitación a la Concanaco. Y bueno, pues ya lo platicaron ahorita en la introducción, pero quiero contarles un poquito qué es Viva, porque tal vez a mucha gente todavía no le suena qué es eso. Viva es la segunda bolsa de valores en México. La segunda bolsa de valores en México. Por muchos años, por más de 100, solamente hubo una sola bolsa, que es la bolsa mexicana de valores. Y a partir del 2018 Viva nace con una concesión como una oportunidad para poder desarrollar, profundizar el mercado de valores mexicano. Entonces, nosotros llevamos operando estos cinco años, seis años, trabajando duro para obviamente lograr que haya más empresas que entren a los mercados, que se financien de esta oportunidad, entendiendo cuáles son las problemáticas que tenía México para acercar a más empresas y cómo cerrar la brecha para que esas empresas verdaderamente encontraran en los mercados una opción de financiamiento real. Entonces, de eso se trata Viva. En la conversación que traigo aquí es un poquito darles una perspectiva de los mercados, de los rendimientos de los mercados a nivel global, Estados Unidos, México, y después concentrarnos específicamente en cómo podemos profundizar el mercado mexicano. Entonces, hice un resumen rápido porque entiendo que va a venir una conferencia de perspectivas. Entonces, no me voy a ir mucho a las perspectivas, pero ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ok. Entonces, rápido, en esta lámina lo que estamos mostrando son justamente los crecimientos del PIB, de las diferentes economías. Ya tenemos las avanzadas, las emergentes, emergentes excluyendo a China. ¿Cómo se ven estos crecimientos del producto de cada una de estas economías? Y lo que estamos viendo claramente es una moderación en este crecimiento, en estos crecimientos. Y hacia adelante continúa inclusive esta moderación en crecimientos hacia tasas del 2 y 3 por ciento, dependiendo del tipo. Pero básicamente lo que vemos es justamente condiciones en donde la liquidez, pues ahora sí que dada la inflación y las tasas de referencia que empiezan a tener un crecimiento muy importante, como antes no se había visto, en México llegando inclusive hasta los 11.25, ahorita hemos venido viendo un descenso de esas tasas, pero sí vemos menor liquidez y condiciones más apretadas. ¿Y eso qué significa? Significa que inmediatamente cuando las tasas suben, hay inclusive mejores rendimientos tal vez en activos distintos, por ejemplo la renta fija, que ahorita lo vamos a ver, y por lo tanto vemos que la renta variable tiene cierta afectación, que esos son justamente los activos que están en capitales en los mercados. Aún habiendo dicho eso, y obviamente con todo el contexto global y con toda la complejidad que se ha visto a nivel geopolítico, lo cierto es que hemos visto heterogeneidad justamente en los rendimientos de esta renta variable a nivel global. Y aquí quisiera enseñarles rápidamente cómo se ven los rendimientos de los principales índices de algunos países que seleccionamos, para que ustedes vean prácticamente los rendimientos que se están obteniendo en los mercados. Aún con el contexto que acabo de comentar con ustedes, pues los rendimientos son interesantes. Por ejemplo, China trae un rendimiento de 17.4 por ciento, el S&P 500, Estados Unidos 24.8 por ciento, Japón 15.2, Europa 4.8, México menos 12.7. Ahorita vamos a platicar, ya sé, pero tenemos que hablar, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar cuáles son esos factores que están haciendo esta, digamos, teniendo estos resultados en México, pero vean cómo se ve, por ejemplo, nuestra renta variable versus las materias primas que son consideradas, por ejemplo, de refugio. Por ejemplo, el oro este año y obviamente con todo este contexto global que ha sido complejo, el oro es un activo de refugio y el oro es el único que ha superado al S&P 500 con 28.7 por ciento, y bueno, pues ahora sí que ha mostrado el mayor rendimiento, ¿no? Y bueno, naturalmente eso también tiene que ver con ese riesgo que se tiene de monetizar la deuda de Estados Unidos, que asciende ya a 130 por ciento de su producto. Entonces, esos son los rendimientos, pero obviamente, aún así, comparados con otros activos, pues son rendimientos bastante atractivos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las tasas, que son las tasas de referencia? La verdad es que México continúa bastante atractivo en ese sentido respecto a otras economías y por lo tanto hemos tenido ese beneficio en términos de atracción de capital a ciertos productos, por supuesto nuestra deuda gubernamental que tiene ese rendimiento, pero continuamos con ese diferencial bastante interesante, aún con esta bajada de tasas que tuvimos hace relativamente poco en Banxico y que probablemente venga un último ajuste en la siguiente junta de gobierno. Entonces, aún con esa baja, tenemos todavía un diferencial interesante. Ahora, vean esta lámina que me gusta ponerla porque tiene que ver con el largo plazo, tiene que ver con el largo plazo. ¿Qué dice esta lámina? Y esta es una lámina, digamos, que mide la renta variable versus la renta fija en Estados Unidos. Y lo que dice aquí es que prácticamente la renta variable versus la renta fija sigue dando mejores tasas. Aún cuando las tasas son muy buenas en estos momentos, porque como ustedes lo saben, las bancas centrales tuvieron que hacer este escalamiento de tasas en la política monetaria, aún así supera por mucho nuestra renta variable a las tasas que estamos recibiendo en los diferentes tipos de renta fija, de bonos, ya sea tres meses, ya sea un año y hasta 25 años inclusive en las curvas. Entonces, sigue siendo la renta variable el instrumento que está obteniendo los mejores rendimientos para los inversionistas. Pero vean esta otra lámina, esta lámina habla de 24 años, del 2000, que empieza esta lámina en el 2000 al 2024. Nos está diciendo que en los últimos 24 años la renta variable en Estados Unidos y en México ha dado un rendimiento de 1,058 por ciento, la renta variable. Y en México, aún cuando vemos que las tasas ahorita, como las vimos en el anterior, está por abajo de todas las relativas, pero además por abajo de cero, en el tiempo, en 24 años ha dado arriba del 517 por ciento de rendimiento. Eso nos dice que la manera de generar riqueza inversionistas empresarios es invirtiendo en renta variable, en el tiempo, porque el interés compuesto que se va generando con el tiempo invertido en retornos como los que generan estos instrumentos son los que realmente, es lo que realmente hace un cambio en el patrimonio, en nuestro rendimiento personal y familiar. Es en la renta variable en donde está la gran oportunidad. Y nos lo dicen los números, no es en las tasas. O sea, entiendo que hoy que tenemos estas tasas y que si los CETE nos dan 10,5, pues es un buen instrumento y es un instrumento de menor riesgo. Es verdad. A largo plazo, a largo plazo, la renta variable sigue siendo el activo que genera mejores condiciones para cualquier inversionista. Y eso nos tiene que dar esa perspectiva para ver en dónde están las oportunidades en México. Porque estamos desaprovechando una herramienta muy importante de inversión, de generación de retornos y de financiamiento de empresas. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Ya me voy a hacer un zoom, me quedo específicamente en Estados Unidos. ¿Cómo se ven las tasas del año pasado a este? Bueno, el año pasado la verdad es que tuvimos tasas muy, muy, muy irrelevantes. En el S&P por arriba del 24.7, en el Nasdaq 44.5% de rendimiento. Prácticamente podrías doblar el dinero que metiste en los mercados en un año. Y ahorita vamos a ver qué es lo que está motivando eso. Y en el Dow Jones tienes un rendimiento de 13.8%. Son rendimientos muy importantes en dólares, en dólares. Que es lo que motiva claramente la tecnología. Las empresas que están liderando los índices más importantes en Estados Unidos, específicamente el Nasdaq, son porque las empresas de tecnología, las Magnificent Seven que ustedes conocen, pues son hoy empresas que están generando retornos muy, muy importantes. Y lo que viene hacia adelante va a ser todavía más relevante. Pero también tenemos rendimientos importantes en comunicación, en el sistema financiero, en los grandes bancos, ¿verdad? En energía, en industrial, en salud, materiales y bienes raíces. Que normalmente es un activo más de refugio también. Y como en México que tenemos nuestras fibras, que tienen rendimientos bien interesantes. Ahorita vamos a platicar. Bueno, y ahora si hacemos un Zoom, nos vamos a México. Entonces, estos son los índices de México. El índice principal de México, de la Bolsa Mexicana de Valores, es el IPC. ¿Recuerdan el IPC? El IPC es el índice principal que consolida a 35 empresas, las entre 35 empresas más grandes y más bursátiles del mercado mexicano. El FTSE Viva, que es el que ven ustedes con la línea azul, ese es el nuevo índice de la Bolsa Viva, que es la que yo dirijo. Y es un índice distinto. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias son básicamente que el índice FTSE Viva no es un índice limitativo. Nosotros no tenemos un máximo de 35 emisoras, sino que ponemos diferentes thresholds de bursatilidad y de tamaño de diferentes empresas y cualquier empresa que logre esos thresholds puede entrar al índice. Y además tiene una particularidad muy interesante. Es que este índice incluye empresas grandes, pero también empresas pequeñas y de mediana y pequeña capitalización. Y también incluye las fibras. Así que este es un índice que es inclusivo, que es un índice de mercado, le llamamos broad market. Y es un índice que incluye a las empresas pequeñas y les da facilidades para poder participar en el índice principal de la Bolsa Institucional de Valores. Además, incluye a las fibras, que como les decía, es un sector, el sector inmobiliario es uno de los más importantes y defensivos de los que tenemos en México. ¿Cómo están nuestros índices? Bueno, pues ahí se ven los resultados. Tuvimos buen año en el 2023. Como ustedes ven, el IPC traía un rendimiento de 36.3. Nosotros traemos un rendimiento de 34.6. Recuerden que como nosotros incluimos empresas más pequeñas y medianas, incluye obviamente el riesgo al que están expuestas estas pequeñas empresas. Y este año la verdad es que traemos un rendimiento difícil, no se ve muy alentador. ¿Por qué creemos que esto está sucediendo? Bueno, en realidad es verdad lo que dije al principio. El contexto geopolítico, que es internacional, ha afectado los mercados a nivel global. El hecho de que haya conflictos en Ucrania y en el Medio Oriente, etc., por supuesto genera movimientos de aversión al riesgo y por lo tanto de aversión a los mercados y obviamente de menor liquidez y de mayores tasas. Entonces, eso afecta a los mercados globales y eso está bien. Y nosotros, pues como México, pues estamos inmersos en esa coyuntura. También somos prácticamente codependientes de la economía más importante, que es Estados Unidos. Entonces, cualquier vaivén que tenga Estados Unidos, México tiene afectaciones. Eso es un hecho. Sin embargo, México también trae sus propios temas. Son temas que son idiosincráticos de nuestro país. Empezamos este año con un tema electoral. O sea, ahorita, si comparamos, digamos, rendimientos mexicanos contra, digamos, sus pares, pues sí traemos un underperforming bastante importante, ¿verdad? Del 20%. Y eso tiene que ver no solamente con el reto global, sino también con todo el proceso que hemos vivido en México este año, que ha sido difícil. El tema electoral siempre genera incertidumbre. También tiene que ver con los efectos que estamos viviendo en los mercados de temas de la reforma y de temas de los organismos autónomos y de estos temas que generan incertidumbre al público inversionista y a los inversionistas internacionales. Eso lo vemos reflejado en los mercados. Entonces, cuando ustedes ven los índices más abajo en México, sí tiene que ver con una componente global, pero también con un componente local. Entonces, son esos riesgos que los inversionistas ven. Los mercados siempre están previendo el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar hacia adelante? Entonces, cuando ustedes ven las gráficas de los retornos en los mercados, son los inversionistas previendo con datos económicos, con crecimiento, con déficit, con finanzas públicas y demás, qué es lo que va a pasar con esa economía. Entonces, así se ven reflejados los mercados. Y obviamente tenemos nuestros factores de riesgo externos que también les pegan a México, que tienen que ver… Ustedes van a disculpar, pero ya se me atoró el tacón aquí. No se los juro. Nadie se pare aquí. ¿Qué tienen que ver con temas que nos generan incertidumbre también acá? Vamos a tener la siguiente conferencia, que entiendo que vamos a hablar más de Trump, pero Trump tiene esta visión más proteccionista, más de poner aranceles, que México, por supuesto, es un país para Estados Unidos muy relevante y probablemente no veamos en realidad todas las amenazas que Trump hace, pero sí es cierto que toda la visión y retórica de Trump hacia México y sobre todo en el primer plazo de su gobierno, tal vez de aquí al 2026, va a ser duro para México, va a ser duro para México. Y entonces todo eso genera, por supuesto, incertidumbre y eso también le va a pegar a los mercados y también globalmente, porque el hecho de que él tenga esa visión de aranceles genera incertidumbre global y los mercados globales, por supuesto, resienten todo esto. Entonces, por supuesto, el tema de los geopolíticos, las tensiones, cómo va a derivar lo que está pasando en Ucrania, que se está escalando, desgraciadamente, y todo eso complica el tema de los retornos. Pero esto no es único, esto no ha sucedido nada más en una ocasión, o sea, vimos cómo en 25 años, incluyendo la crisis del 2008, incluyendo la pandemia del 2020, los mercados dieron retornos del mil por ciento. Entonces, en el largo plazo, una inversión en los mercados, en empresas que son rentables y que crecen, es una gran alternativa. El sector de servicios en México, pues una parte bien importante, todo lo que ustedes representan, básicamente 61 por ciento del PIB. Y bueno, hemos visto, y ustedes pueden ver aquí, en la línea blanca, básicamente la variación anual en la dinámica, sí estamos viendo una pequeña desaceleración, sí estamos viendo esa desaceleración, a partir del 2022, con una pérdida de cierto dinamismo en el sector consumo, aunque todos los salarios mínimos y el poder adquisitivo también ha ayudado a eso. Y esas perspectivas son positivas hacia adelante definitivamente. El sector turismo muy activo y muy positivo, prácticamente 14.4 por ciento del PIB, obviamente son datos que ustedes conocen muy bien, y generando alrededor de siete millones de empleos en actividades directas e indirectas e impulsando diferentes sectores económicos. Fíjense, yo no sabía este dato, pero lo investigamos para esta presentación. ¿Sabían que hay más turistas en México europeos que de Estados Unidos? O sea, pero muchos más. En la primera barra está Estados Unidos, Europa en el siguiente bloque, y bueno, pues en definitiva los europeos son una gran fuente de recepción para nuestro país. Y también claramente la inversión extranjera directa que recibimos justamente en estos sectores, comercio y turismo, fíjense, 38 de los 36 mil millones de dólares que recibimos justamente el año pasado, que fue un récord definitivamente, 38, casi 39 por ciento tiene que ver con el sector servicios, 6.8 con el sector turismo y 3.8 con el sector comercio. Y bueno, pues quiénes son los grandes participantes, ahí tenemos a los países de los cuales tenemos mayor inversión extranjera directa, España, Francia y Países Bajos en Europa y obviamente Estados Unidos y Canadá en ese sentido. Bueno, ¿cómo se ve hacia adelante? Realmente se ve muy positivo, así como los rendimientos en los índices y ahorita lo vamos a ver cómo se ve en los mercados. Se ve positivo, se ve fuerte nuestro sector hacia adelante, justamente porque estamos generando oportunidades para México, justamente porque México se está volviendo un lugar, un centro muy importante y déjenme les digo esto con mucha claridad. Para Estados Unidos, México es más importante que nunca, que nunca. Con todo lo que está sucediendo y con toda la retórica que escuchamos, México hoy está en el centro de la mesa de la discusión de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene retos muy importantes, uno de ellos tiene que ver con competitividad económica. No hay forma de que Estados Unidos logre competitividad económica sin México de su socio. Ya no hay forma de eso. Siguiente reto tiene que ver con la transición a la energía renovable. No hay forma de que Estados Unidos haga esta transición y haga la lucha al cambio climático si no contempla a México y a Latinoamérica en sus planes. Entonces, como nunca México está en la mesa de Estados Unidos. Si antes bien teníamos, éramos su socio comercial número uno, creo que hoy somos aún más importantes debido a estos factores tan relevantes en la agenda de los Estados Unidos. Entonces, esos son temas bien importantes. Lo importante es obviamente el turismo, pues vean, ingresos en el 2023 por más de tres mil millones de dólares con un prospecto que parece prometedor. Y lo vemos en los mercados. ¿Se acuerdan lo que les acababa de decir? ¿Cómo se ven los rendimientos? Los mercados lo que están haciendo es proyectando lo que los inversionistas están pensando que va a suceder en ese segmento. Entonces, para hacer este análisis escogimos tres empresas, tres emisoras que tienen algo que ver con el sector turismo en ese sentido. Metimos Volaris, metimos Aeropuertos Gap y metimos Azur. Las tres son, digamos, emisoras, ustedes seguramente las conocen, cotizan en los mercados y vean los rendimientos que tienen. En lo que va de 2024, Gap lleva 31.4% de incremento en su rendimiento. Azur, 11.5% y Volaris, 6.8%. Digo, obviamente, hay mucho que no es necesariamente turismo, pero sí es turismo nacional, pero sí es viajes que, obviamente, que contemplan todas estas perspectivas de crecimiento hacia adelante. Entonces, viene bien en ese segmento para nuestra industria en la que estamos platicando el día de hoy. Ahora, si nos vamos a ver a México comparado con otros países en nuestro mercado, ¿cómo pinta México en los mercados? Bueno, realmente, México está subutilizando esta herramienta que es el mercado de valores, a la cual llevo refiriéndome en estos minutos del valor y de la importancia que tiene para poder atraer capital y para tener rendimientos tan importantes. ¿Y qué pasa si vemos a México comparado con otros países? Miren, Estados Unidos, básicamente, pues ustedes conocen bien los mercados de Estados Unidos, Nasdaq, bueno, Nicey, etcétera, etcétera, tienen 14 bolsas de valores en Estados Unidos y pues ahí está el tamaño del mercado que tienen. Pero México, pues básicamente, su mercado, su mercado, el tamaño de capitalización es de 578 mil millones de dólares. Es un pequeño, es un mercado muy pequeño. Básicamente, si lo vemos en penetración del PIB, miren esto, 27% del PIB, eso es lo que tiene México en el mercado, 27% de su producto. Y si lo comparamos con, obviamente, con cualquiera de las economías que están alrededor, pues vemos que estamos solamente por arriba de Polonia y Colombia. ¿Por qué es tan importante el mercado para una empresa? Porque es uno, o sea, si lo vemos como sistema financiero, el segundo pilar, o sea, el primer pilar, obviamente, es el financiamiento bancario, que tenemos, digamos, tal vez mayor acceso. Y el segundo pilar, pero mucho más profundo y muy importante, yo diría más importante, es el sistema del mercado de valores. Y tenemos un total olvido de nuestro sistema de mercado. ¿Qué pasa a niveles, por ejemplo, de múltiplos? Estos son los múltiplos de price earnings. Fíjense, estamos en evaluaciones que básicamente nos llevan a 2009. O sea, estamos como si no hubiéramos crecido en muchos, muchos años. Entonces, sí estamos en niveles no vistos y tiene que ver claramente con el apetito y con la utilización también de nuestros mercados. Por ejemplo, si vemos el múltiplo de veces de vida, cómo se ve la valoración, a esto me refiero, la evaluación de las empresas en promedio que están en los mercados. Fíjense, en el Nasdaq se está tradeando 23 veces. Si tú quieres comprar, por ejemplo, una empresa en el Nasdaq, pensemos, no sé, Walmart. Walmart, les doy un ejemplo, en Estados Unidos crece al 5%. Y si tú quieres comprar una acción de Walmart en Estados Unidos, tú vas a pagar, según esta gráfica, en promedio 23 veces por esa acción. Digo, luego hacemos el ejercicio para Walmart específicamente. Pero si tú te vas a México, en México Walmart crece 10%, no 5%, 10%. Y tú vas a pagar por esa acción alrededor de 5 veces en Evita. ¿Qué quiere decir esto? Que estas asimetrías en los mercados representan, uno pudiera pensar, no, pues es que estamos muy baratos en México, o sea, México va muy mal. Y yo lo pienso al revés. Y yo pienso que justamente es el momento para que nosotros, digamos, estas asimetrías las incorporamos y decimos, en México hay una oportunidad de entrarle a empresas que están creciendo bien, que están reportando fuerte, que el consumo viene fuerte con perspectivas positivas y que tiene una valoración muy interesante. hoy México representa una oportunidad muy grande porque las valuaciones están muy apretadas. Entonces, esto va a ser importante porque los inversionistas ya lo detectaron. Y obviamente hacia adelante México tiene perspectivas como las que les acabo de comentar con Estados Unidos de integración regional. ¿Cómo se han financiado las empresas mexicanas en el mercado? Básicamente ya traemos, fíjense los números, prácticamente del 2023, 652 mil millones de pesos de financiamiento que básicamente la gran mayoría son deuda, muy poquitas empresas en capitales que son las que al final vemos cotizadas en estas gráficas, en los índices, pero hemos crecido. O sea, si nos vamos al 2018 estábamos prácticamente financiando 528 mil, hoy estamos financiando prácticamente 100 mil millones más. Nosotros nacimos en el 2018. En Viva específicamente esto es lo que ha sucedido. Viva iniciamos con la idea de buscar más empresas, pero sobre todo más empresas que tengan necesidad de financiamiento y que no se acercaban a los mercados porque las condiciones de los mercados pues no hacían sentido para este tipo de empresas. O sea, si yo soy una empresa pequeña o mediana, yo veía el mercado como, ni sabía que esto era una opción porque además lo veía como pero lejísimos, pero tardado, pero costoso, pero absurdo y entonces lo que hicimos fue intentar ir modificando y con regulación para que esto no fuera el caso. Entonces, ahorita vamos a ver qué ha sucedido, pero este ejemplo, esta gráfica muestra el crecimiento en términos de financiamiento para las empresas en México que están financiadas por Viva. ¿Quiénes son estas? Pues hay de todo, hay desde empresas bien grandotas, un HSBC, por ejemplo, gigantísima, Fira, Fonaco, bueno, hasta pequeñitas, muy pequeñitas, empresas que han llegado a los mercados por 70 millones de pesos. Entonces, quitémonos ese paradigma de que tenemos que ir al mercado por los millones de dólares. Entonces, es cierto que los mercados han cambiado y en Viva hemos hecho esa labor. Otra de las grandes alternativas hoy de financiamiento y que va empujando cada vez más fuerte tiene que ver con los criterios CSG, con los bonos temáticos. Y es que a partir de la pandemia en el 2020 hubo un cambio de paradigma muy importante de los inversionistas, en donde se dieron cuenta que había que invertir en empresas que no solamente estuvieran generando retorno financiero, sino también teniendo una mejor huella, un retorno ambiental y social en sus comunidades. Así que hoy hay mucho mucho capital. En Viva, por ejemplo, les doy un dato duro, 48% de lo que hacemos de emisiones de deuda son bonos etiquetados. Es decir, una empresa que ya quiere ir al mercado tiene grandes posibilidades de conseguir capital si logra tener esta etiqueta de bono etiquetado. Y mucho cuidado obviamente con el greenwashing porque hoy está de moda, pero somos muy cuidadosos, los inversionistas son muy cuidadosos en sus análisis y hemos visto obviamente un crecimiento en el tipo de bonos que sucedió en México. En Viva hicimos el primer bono de género, por ejemplo, el primer bono de género y llegamos con 12 mil 500 millones de pesos a poderle financiar a mujeres en el campo que tienen su parcela y que hacen su negocio. Esas mujeres no hubieran podido jamás llegar al banco a pedir un préstamo y en cambio estos bonos que están dirigidos justamente a este segmento con capacitación y con acompañamiento hacen que ese capital de trabajo le llegue a este tipo de mujeres. Entonces, son cosas bien padres que están sucediendo que son nuevas en los mercados, son innovadoras y también, por ejemplo, lo que ha sucedido es que ha crecido el volumen de operación en el mercado. Ha crecido lo que se opera diariamente. Ustedes saben que los mercados son ya totalmente electrónicos, nosotros operamos en nanosegundos, nuestra, la apuesta de Viva fue la tecnología, nosotros operamos con el motor más rápido del mundo que es el de Nasdaq. Y vean lo que ha sucedido a partir de que nació Viva, básicamente hemos crecido pues de los 14 mil millones que se operaban diario a los 20, 21 mil millones al día. Eso significa que más inversionistas están participando y que estamos pudiendo atraer a nuevos participantes a México. ¿Cómo operan estos participantes? ¿Qué es lo que buscan? Buscan tanto empresas mexicanas como empresas internacionales a través de nuestro sistema internacional de cotizaciones. Ustedes pueden comprar un Apple, por ejemplo, un NVIDIA, cualquiera de las empresas internacionales a través del SIC y tener un beneficio fiscal. Entonces, si ustedes no tienen una cuenta de intermediación, piénsenlo, se están perdiendo de grandes rendimientos tanto de empresas mexicanas como de empresas internacionales. Hoy las mexicanas traen un descuento. Entonces, hay que tomar eso en perspectiva. Y obviamente para ustedes empresarios, si ustedes están buscando financiamiento, toda esta curva de madurez es la que vamos trabajando nosotros. Desde los fondos de capital, obviamente desde la típica herramienta de financiamiento que tiene que ver con la presemilla, pero todo el proceso hemos ido acompañándolo. Antes de Viva era directora de Mexcap. Todos estos fondos de capital privado, de venture capital y de diferentes tipos de activos se han desarrollado en México a través de regulación y a través de inversión privada institucional, tanto mexicana como internacional. Y tenemos hoy un pool muy importante de capital buscando financiar en capital o en deuda a pymes, ya sea en la parte privada, y hemos diseñado el mercado de valores para acompañar este financiamiento de capital y de deuda para pymes también. Entonces, hay oportunidades de financiamiento ya reales en las que estamos trabajando. Hay diferencias de beneficios, o sea, si ustedes quieren financiarse, digamos, de forma pública o privada, hay ciertas condiciones, ¿verdad? Y no estoy hablando de la banca, estoy hablando de las alternativas a las que yo me estoy refiriendo. Entonces, en la parte pública, pues tienes un amplio plan de financiamiento de acciones sin retención, una tasa del ISR de 10% a la salida, que es un decreto que conseguimos en este sexenio, posicionamiento estratégico con proveedores, consumidores, etcétera, alta visibilidad a un gran pool de inversionistas nacional e internacional, como les decía que hemos crecido nuestro volumen, diversificación de fuentes de financiamiento y sobre todo en temas de fondeo, de tasa y de condiciones de fondeo que verdaderamente son los más eficientes. Y obviamente, pues en la parte privada que están los fondos y que está todo este proyecto, pues se tienen diferentes alternativas, pero que siguen siendo muy poderosas. Ahora, por ejemplo, las sofomes, las sofomes, que son una alternativa de inversión privada, muchas de estas sofomes vienen y se capitalizan en los mercados. Nosotros, la última, en las últimas, hace tres semanas hicimos una bursatilización de cuatro sofomes que llegaron juntas al mercado. Cada una, bueno, se mutualizó, digamos, su cartera, se escogió la cartera, se hizo un fideicomiso, dividieron los costos de llegada entre todos, le pusimos un sello de etiqueta verde a ese fideicomiso. Entre las cuatro sofomes que eran sofomas de pymes, bien chiquitas, cada una levantó lo que era necesario, en total levantaron 700 millones de pesos para las cuatro, con 20% de garantía FIRA. Entonces, ese tipo de cosas están sucediendo. Entonces, son combinaciones que, obviamente, las sofomes que van justamente a buscar cómo diseminar ese capital de forma privada, vienen a los mercados por eficiencias en costo, en deuda. Y eso, obviamente, permea hacia abajo con sus acreditados. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Fortalecer el posicionamiento de la empresa, hacerle el crecimiento de la compañía, facilitar las ventas futuras, fuente profunda de financiamiento y, obviamente, pues, es la forma de hacer trascender una empresa en generaciones. ¿Qué se puede, cómo se pueden ustedes financiar en los mercados? Hay muchas opciones, aquí se las voy a dejar porque no me quiero detener en todas ellas, pero, obviamente, deuda de corto plazo para su capital de trabajo o para comprar algún tipo de temas necesarios para el día a día, deuda de largo plazo, las bursatilizaciones a las que me refería, bonos etiquetados y acciones. Eso es en caso de que sea una empresa, si son un fondo, o sea, si vienen raíces, pueden por una fibra, pueden por un secade, dependiendo del tipo. Les voy a dar un ejemplo de una empresa real que se llama Mac Hospitales. ¿Les suena a Mac Hospitales? Bueno, Mac Hospitales empezó en León con un hospital. Primero se financió vendiendo un terreno, quién sabe cuánto, y luego ya por fin le prestaron dinero en el banco y bueno, para no hacerles cuento largo, para 2019 yo los conocí y tenían seis hospitales. Yo nací en el 2018. Entonces, ahí vendían, no nací yo, viva. También, también. Bueno, vendían mil millones de pesos. Llegaron a los mercados en el 2020, con su primera emisión de 500 millones de pesos y nueve hospitales. Las calificaciones, ustedes para llegar a los mercados, necesitan calificaciones, obtuvieron dos calificaciones con A más y una tasa TIE más 2.85 básicos. Fíjense lo que sucedió con Mac del 2020 al 2022. Ya regresó al mercado, ya sacó más deuda, ya le entró capital privado de un fondo que se llama General Atlantic que le metió 100 millones de dólares. Ya va de regreso al mercado, va a hacer su IPO, ¿qué hizo Mac? Mac utilizó el mercado tanto en estructura de deuda como de capital sin importar el orden, o sea, no tienes que llegar primero con uno y con otro y está alternativamente fondeándose con estas estructuras. Primero se apalanca, luego entra capital, se apalanca, capital y hoy es la red de hospitales más grande de México con más número de hospitales hacia adelante. 18 hospitales, no, 23 hospitales van a cerrar. Tracción, pues ustedes seguramente conocen a Tracción, Tracción es una empresa listada en los mercados que sí llegó a hacer su emisión de capitales, Mac la va a hacer, pero bueno, Tracción ya es una empresa pública y básicamente pasó de 7 mil millones de pesos de venta a 20 mil millones de pesos de venta, un crecimiento en ingresos de 1.87 veces. Obviamente cada vez que vas al mercado obtienes mejores condiciones de tu fondeo. Ahora, con esto voy a cerrar. ¿Qué está pasando con el mercado de valores? ¿Se acuerdan que les dije que quisimos cambiar las condiciones para que hubiera verdaderamente una entrada asertiva a los mercados para empresas pymes? Se hizo un cambio a la ley, se llama Reforma a la Ley del Mercado de Valores y significa una fórmula simplificada, más simple que lo que hacemos en Viva todavía, para que justamente las pymes puedan entrar al mercado. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que la emisión, ya sea de deuda o de capitales, va a ser, digamos, dirigida solamente a inversionistas institucionales o calificados, no al público inversionista como nosotros. Eso permite que los inversionistas institucionales hagan un análisis muy profundo, un due diligence muy profundo de las alternativas y no pasen ese riesgo a cualquiera de nosotros que tal vez no sabemos hacer. Eso le permite a la PyME, que es una empresa que normalmente es más high yield, que tiene más riesgo, poder entrar a los mercados porque tiene una avenida simplificada en costos, en tiempos, o sea, puedes llegar al mercado en tres semanas para que tú puedas hacer tu emisión. Obviamente hay diferentes niveles, o sea, para empresas chicas hasta, básicamente vas a poder emitir hasta de 10 hasta 600 millones, en el nivel 2 te puedes ir hasta 10 mil millones, o sea, empresas grandes también están involucradas en el mercado de valores porque tal vez hoy pues no llegaban por las razones que fueran y hoy ya existen. Y las acciones, tú vas a poder hacer una emisión simplificada de acciones en donde no vas al público inversionista, vas, te colocas, colocas una parte de tu capital y empiezas a crecer tipo Mac y eventualmente si quieres hacerlo público para todo el mundo adelante, ¿no? Entonces, hoy como emisora entregas tu prospecto, vas con tu intermediario colocador que es tu banco que te va a ayudar a colocarte en Viva, llegas con Viva, te doy digamos nuestro visto bueno habiendo visto toda tu información y nosotros hacemos el registro en la comisión. Es una empresa pública que no pasa por la comisión sino que es un proceso de autorregulación dentro de las bolsas. Creemos que podemos apoyar a muchas empresas, muchas, muchas, muchas empresas pymes que no tenían esto en el radar, que podrían estar interesadas en llegar a los mercados por el costo y financiamiento. fundamentalmente por el costo de financiamiento que eso es lo que nos hace competitivos como empresas. Si nos financiamos caro, pues probablemente muchas veces hasta vivíamos para pagar ese financiamiento. Entonces, en la fórmula del financiamiento está la competitividad. Entonces, esto es muy importante, creemos que podemos ayudar a muchas empresas y, bueno, pues obviamente generar mucha innovación. ¿Por qué vemos esto en una oportunidad? Porque recuerden las Afores. Las Afores, que son los inversionistas institucionales que van a poder tomar estos papeles simplificados, vean cómo crecen. Crecen, o sea, ahorita tienen 20% del PIB, van a llegar a 40 o 50 de penetración del PIB en activos. La gran mayoría de ese capital, de esa inversión, tiene que hacerse en México, prácticamente 80%. Así que las Afores están buscando alternativas de inversión para ellos, que tengan sentido. Empresas que están creciendo, que son pymes, que están empujando duro, que van a entrar a las oportunidades de nearshoring, que van a entrar a las cadenas de valor, etcétera, etcétera. Turismo es un sector espectacular, servicios, comercio, etcétera, creciente, y con buenas perspectivas. Así que hay una nueva regulación, hay capital, hay oportunidad en el portafolio de las Afores de tomar este tipo de activos, porque están muy subutilizados su renta variable en la participación de las Afores. Y por último, hay un mundo creciente como nosotros que estamos entrando a los mercados. ¿Por qué? Porque con educación bursátil, con esta difusión que estamos haciendo en Viva y a través de las plataformas tecnológicas que nos estamos apoyando, hemos logrado, vean nada más, crecer de 200 mil cuentas de intermediación que tuvimos por 35 años y hoy tenemos 10 millones. O sea, hay 10 millones de mexicanos que ya tienen una cuenta, que abren una cuenta en cualquiera de sus casas de bolsa, ya por literalmente mil pesos, 100 pesos, y empiezan a hacer inversiones en los mercados a través de ETFs, a través de instrumentos que son libres de riesgo, o bueno, no libres, pero acotados a riesgo y que tienen ese tipo de rendimientos a los que me referí. Así que vemos una gran oportunidad para México, por supuesto tenemos nuestros riesgos, por supuesto esos riesgos están totalmente conectados a los rendimientos que vemos en los mercados, o sea, el decir que los mercados no lo están resintiendo no es la verdad, o sea, los mercados están resintiendo todos estos riesgos que estamos presentando y estas decisiones, sin embargo, México continúa con grandes expectativas, con buenas oportunidades y con estos dos cambios que vemos que son muy relevantes para el crecimiento de las empresas mexicanas. Muchas gracias. 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 Agradecemos la maravillosa aportación de nuestra ponente María Arisa y solicitamos a Daniela Martínez, vicepresidenta de Mujeres Empresarias, entregue el reconocimiento al ponente. María, muchísimas gracias, la verdad, muy interesante, nos dejaste reflexionando sobre todas las oportunidades que tenemos como pymes, en participar en la Bolsa de Valores y la verdad, yo como mujer empresaria, para mí, eres admirable que estés aquí, admirable que estés dirigiendo la segunda bolsa mexicana y bueno, de parte de Concanaco Servitur te queremos dar esta litografía que es de un artista mexicano pero sobre todo lo que significa para nosotros, es una matista que para las mujeres significa poder y el dinamismo de un colibrí que es lo que necesitamos las mujeres empresarias, poderosas con este dinamismo para dirigir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. A ti, gracias. María, queremos pedirte un favor, hay algunas, me dicen que hay algunas preguntas que quisieran como, no, a lo mejor hacer una sesión. Por favor, hay que levantar la mano a las personas que desean participar. Muchísimas gracias y un placer. no, no. Vamos a ver, no sé, no sé. No sé. Sí, yo feliz, pensé que teníamos presión de tiempo y yo empecé a correr como una loca, pero por supuesto, a sus órdenes. ¿Qué tal? Buenos días, soy Víctor Gardoki, soy consejero de Concanaco y he estado viendo algunos temas que pueden ser interesantes, saber cómo podemos ligarlos. Con la ONU Migrantes ya tenemos un convenio a nivel nacional y algunas de nuestras cámaras están haciendo con ellos y queremos impulsar lo que se va a hacer, un programa de remesas productivas. Entonces, queremos buscar en dónde pueden ellos, los migrantes, tener algo de sus remesas que puedan ser productivas en alguna de las empresas que puedan ser financiadas y también hay que buscar aquí en México ya hay dos millones de americanos viviendo permanentemente, que ya son turistas permanentes, que no vienen las estadísticas de turismo y derraman cada uno más de dos mil dólares al mes y ahí tienen dinero que pueden financiar porque les interesaría financiar esto. A ver cómo podemos hacer algo. Claro, no, 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 muy interesante lo que menciona. Mire, nosotros inclusive hemos hecho conferencias con los consulados en Estados Unidos y con diferentes oficinas y cámaras que están en Estados Unidos y que contienen a muchos empresarios inmigrantes justamente para platicarles un poco cómo vincular esas remesas con oportunidades de inversión en los mercados mexicanos porque además pues todo ese dinero que es mucho invertido correctamente en instrumentos financieros que estén apoyando el crecimiento de empresas pues imagínense la vuelta tan impresionante a la economía. O sea, pensemos que nosotros nuestros ahorros en vez de tenerlos a la vista en una cuenta por ejemplo bancaria en donde no estamos recibiendo ningún rendimiento que prácticamente estamos perdiendo el poder adquisitivo porque se está degradando con la inflación ese dinero a la vista que tenemos en nuestras cuentas lo metamos a algún instrumento financiero como los mercados. Yo no estoy hablando que hagamos el trading este de vender y comprar que eso es lo que genera ansiedad. Si vamos a largo plazo y vamos con instrumentos tipo ETFs que son justamente instrumentos que están diseñados para aprovechar estas oportunidades y canastas ahí hay grandes oportunidades. Poner a trabajar el ahorro y convertirlo en inversión y que esa inversión se destine al crecimiento de empresas mexicanas la derrama regresa a nosotros por 20 ¿no? Así. Gracias. Buenos días. Es un gusto conocerte y escucharte. Mi nombre es Angélica Guayo soy presidenta de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque y consejera aquí en Cuncanaco y es una pregunta muy sencilla pero ¿cómo las empresas o las personas pueden dar el primer paso para invertir? Porque ahorita nos diste mucha información muy interesante pero hay gente y yo me cuento entre ellas que no conocemos el cómo iniciar o acercarnos a quién. Durante los últimos años ha habido algunas aplicaciones donde puedes hacer inversiones pero también ha habido algunos fraudes en ese sentido entonces mi pregunta es ¿cómo podemos iniciar en las inversiones? ¿A quién debemos acercarnos? ¿A qué instituciones? ¿O cómo debemos iniciar para empezar con nuestras inversiones? Claro que sí mira vamos a hablar de las dos formas si eres empresario y quieres utilizar el mercado para poderte financiar y no sabes ni cómo te da pánico y dices qué padre lo que dijo María pero me voy a quedar con esto porque no sé ni cómo empezar por favor no lo hagas tenemos muchas fórmulas y cursos y capacitaciones diseñadas para caminar con ustedes de la mano y irles enseñando poquito a poquito qué se necesita y rápido ayudarlos entonces en viva directo si eres persona física como nosotros y quieres invertir en el mercado de valores y no sabes cómo hay 30 casas de bolsa que son las que están reguladas por la comisión nacional de vaca de valores si ustedes se meten a la página de viva ahí luego luego las van a encontrar están las 30 las 30 casas de bolsa cada una tiene condiciones distintas de un mínimo de inversión y de la fórmula en la que tienes que poder participar si somos si nos gusta la tecnología por ejemplo pues hay prácticamente ya 6 plataformas tecnológicas de diferentes casas de bolsa imaginemos una que se llama GBM con GBM tú puedes abrir una cuenta desde mil pesos abres tu cuenta la fondeas y empiezas a poder ver qué está pasando en el mercado y empiezas a poder escoger activos como los que acabo de decir porque no es fácil escoger activos como nosotros le decimos stock picking voy a invertir en esta hay un análisis fundamental de cada empresa que es importante saber si no saben hacer análisis es fundamental por supuesto hay muchos cursos pero hay también instrumentos que ya diseñan estos intermediarios financieros justamente para ofrecerle al público inversionista como nosotros alternativas y rendimientos entonces cuando yo les enseño los rendimientos de los índices justamente me refiero a esas canastas que están diseñadas por los grandes por estos tipos de inversionistas entonces en la página de viva se van a la sección de casas de bolsa esas casas de bolsa son las que están reguladas por la comisión supervisadas por la regulación o sea nosotros estamos pero con el foco aquí todo el santo día de todo lo que hacemos y hay plataformas electrónicas distintas con distintos montos mínimos y con distintas características que están dispuestos yo creo que vale la pena bien vale la pena poner un mil pesos en una en salvarlos quitarlos de algo y ponerlo ahí y empezar a ver cómo funciona piensen en esto en el tiempo si nosotros ponemos esos mil pesos a trabajar el retorno en el tiempo puede convertir esos mil pesos en en mil dólares en diez mil dólares es así es el mercado en el tiempo ok no es mañana perdí sí pues probablemente porque los mercados son así pero a largo plazo los rendimientos no se comparan con ninguna otra estrategia justamente porque están basados en la creación de valor de las empresas que generan riqueza en los países entonces es por eso que es tan importante que tal marian osvaldo aguilar presidente de canaco poza rica y consejero nacional mencionaste que en el transcurso de 24 años el índice de la renta variable en la historia ha ido en aumento me gustaría saber en tu experiencia y en lo que representas que pudiera pasar que eso viniera en la baja y en vez de que estuviera en crecimiento ¿qué caso pudiera afectar? no, no definitivamente y ha afectado por ejemplo si esa gráfica la cortamos y en vez de al 2024 me hubiera ido del 2000 al 2008 ¿tú qué hubieras visto? así pero picada y luego en el 2009 en el 2008 fue la crisis ¿no? y luego en el 2009 empiezas a recuperarte y luego en el 2020 ¿qué hubieras visto? una resbaladilla de ¿no? ahora cuando tú alargas eso esas subidas y bajadas se vuelven tan chiquitas comparadas con el resultado final entonces si tú me haces abrir esa gráfica muy grande tú vas a ver las bajadas y las subidas las vas a ver a la larga cuando tú comprimes esa gráfica solamente ves una o sea un incremento en rendimiento porque esas pequeñas digamos este momentos de incertidumbre quedan quedan muy pequeñitos entonces claro que se ha tenido momentos muy difíciles en los mercados claro que la gente ha perdido dinero en los mercados por supuesto que sí o sea eso no eso es verdad ha sucedido mi o sea mi mensaje es si ustedes ven que empieza a irse hacia abajo tranquilos o sea tenemos la conciencia y tenemos la experiencia que nos dice que en la vida del mercado o sea porque no ahorita nada más hable de 24 años pero en los 100 años que hemos vivido los mercados han sido el mejor activo de inversión por mucho entonces esto es algo de mediano plazo y de largo plazo o sea a menos de que quiera ser un trader que si quiere ser un trader nos vemos allá afuera porque es otra cosa pero si es una cosa de inversión de largo plazo es por ahí María buenos días David Espinosa soy de Grupo Salinas y vicepresidente aquí en Concanaco felicidades por tu presentación me llamó la atención el comentario que hacías sobre el tema del turismo europeo por muchos años todos los indicadores turísticos de la Organización Mundial de Turismo hoy ONU Turismo y todas las mediciones nos habían planteado que el principal mercado de México era el mercado de los Estados Unidos ¿cómo llegaron a este punto en donde hubo esta tendencia en el cambio? ¿cómo se justifica? sobre todo porque implica realmente un gran cambio en la estrategia de la promoción de México a nivel internacional muy importante la verdad por supuesto Estados Unidos es nuestro vecino ¿verdad? y para los americanos México pues es es muy fácil de acceso sin embargo el turismo europeo es un turismo que normalmente invierte más y hace más derrama en términos de inversión en sus viajes porque son más viajes más largos para ellos y hacen todo un proceso entonces lo que vimos es que países los más importantes o sea España Francia Italia Holanda etcétera viajan a México por periodos más largos con inversiones más importantes entonces hay turismo muy importante en Europa que están viendo que vienen a México por la experiencia por los por todo nuestro atractivo cultural y que es como un deseo que yo pienso que ellos tienen a diferencia de los americanos que tal vez nos ven que digamos nos tienen más cerca ahora no quiere decir que Estados Unidos no es importante definitivamente es muy importante pero no hay que perder de vista Europa Europa es muy relevante y el hecho de que tengamos que hacer chamba de de promoción turística es importantísimo importantísimo nosotros hemos salido a hacer chamba de promoción de mercados en Londres y en la Unión Europea en el justamente en Bruselas el nivel de inversión la profundidad de inversión de los inversionistas europeos es impresionante y el apetito que tienen por mercados emergentes específicamente por México es muy importante entonces cuando yo llevo a las empresas mexicanas a Londres y a la Unión Europea prácticamente regresan con inversiones con emisiones con con trabajo con los inversionistas de forma muy profunda entonces pues hay apetito por los europeos viste que tengo a Total Play es mi cliente y Electra bueno buenos días María agradecerte esta plática de verdad nos abres los ojos nos das una clase de finanzas y muy agradecidos y esperamos verte pronto por Puebla muchas gracias muchas gracias me invitas a Puebla con mucho gusto si voy muchas gracias muchas gracias me presento Israel Aguayo consejero nacional por Baja California Sur María mucho gusto la verdad un placer conocerte y aparte que nos hayas compartido toda esa información tan interesante la verdad pues mi comentario va más allá como empresarios y pymes también en la cámara muchas veces nos asusta nos preocupa lo desconocido y muchas veces no conocemos todo este tema de inversiones no sabemos dónde buscar información ahorita me queda claro que dices que hay muchas capacitaciones que se pueden tomar pues mi comentario va hacia allá no sé cómo podamos trabajar para que esas capacitaciones bajen por medio de la confederación a todas las cámaras ya que son 257 cámaras en todo el país en donde yo creo que más de 100 yo creo van a estar interesados en saber cómo pueden participar y pues tomar provecho de todo lo que viene porque definitivamente es algo que tiene que hacer bueno yo te tomo la palabra yo soy totalmente activa y proactiva de participar en estas cosas de acercarme con los empresarios de estar muy a la mano de de romper esa esa figura en donde no hay un acercamiento o sea la única forma de que los empresarios conozcan esto es viniendo y estando y platicando y quitándoles las dudas y por eso hemos hecho programas y cosas y venimos y podemos hacer si ustedes lo quieren grupos de trabajo por industria etcétera etcétera con muchísimo gusto tenemos un equipo que es muy dedicado hemos invertido hemos levantado financiado en viva 600 mil millones de pesos de puras pymes o sea si hay una oportunidad agradecemos la aportación de nuestra poniente gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a todos en estos momentos tendremos un breve espacio para hacer un cambio de escenario y poder continuar con nuestras actividades les pedimos a las y los asustentes ocupen sus lugares por favor ya que en breves instantes daremos inicio a la conferencia cabeza de sector gracias la secretaria de turismo josefina rodríguez zamora continuará con esta conferencia gracias gracias gracias